Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin y hoy nos toca hacer el tablero de JTN, un buen Pokémon que tenemos en Pokéfestival y demás Así que vamos a ver que tal funciona, le haremos 4 tableros diferentes, uno para el Hada, otro para el Psíquico, otro para el Fuego y otro enfocado full a Sabotaje Pues empezamos, vamos a hacer un repasito del Pokémon para ver como funciona, vamos a hacer desde la ficha de aquí que está bastante bien explicado Y comenzamos, ¿vale? Pokémon de tipo Hada, Sabotaje, Débil al Veneno, Estadísticas, tenemos 633 de Salud, Ataque que no utiliza, Ataque Especial 336, Defensa 186 y 186 y Velocidad 280 ¿Vale? Destacamos su Ataque Especial que no está mal, ¿vale? Es muy equilibrado en 4 estadísticas Y empezamos con sus movimientos, primero, Brillo Mágico, un ataque que es en área, ¿vale? Y tiene 50 de potencia, 100 de precisión, no es que sea lo mejor para golpear, ah no, golpea bastante bien realmente Porque tenemos las pasivas que hacen bastante daño, o sea que realmente sí que golpea fuerte Aunque sea de 50 de potencia, realmente golpearía como un ataque de 3 barras aproximadamente, ¿vale? Y es en área Luego tenemos Llama Embrujada, un ataque que baja sí o sí el ataque especial del rival Lo cual no está mal, de potencia no es mucho, como veis, cinta de potencia Y golpea solamente a un rival, este es de tipo Fuego, ¿ok? Y Psico Rayo, un ataque también de 2 barritas, 40 de potencia, 100 de precisión Y 10% de confundidad rival Como veis tenemos 3 tipos, tipo Hada, tipo Fuego y tipo Psíquico, ¿vale? Seguimos Tenemos por aquí lo que es el busteillo Son dos usos Y activa un campo que refleja problemas de estado, ¿vale? Va a impedir que le metan problemas de estado Te sube ataque especial más 2, crítico más 2 y te baja 1 la defensa física Son dos usos, te puedes subir en un más 4 ataque especial, full de crítico y menos 2 de defensa, ¿vale? Momento Compi, más potencia cuando el rival está confuso, ¿vale? Y vamos con las 3 pasivas que tenemos Las pasivas es lo más interesante que tiene, sobre todo La primera Más potencia al golpear a un rival confuso ¿Vale? Esto influye en sus ataques normales Al Momento Compi o al Dinamax Influye en todos sus ataques Cuando está confuso le golpeas más fuerte Más fuerte con cualquier tipo de ataque, ¿vale? Luego, menos 1 ataque especial y menos 1 defensa especial al golpear al rival En cualquier tipo de ataque Le vas a nerfear ataque especial y defensa especial En cualquier tipo de ataque Como digo, normales Compis o Dinamax Y potencia los movimientos super efectivos También en cualquier tipo de ataque Normales Super Momento Compi o Dinamax ¿Vale? O sea que vas a golpear más potencia realmente con ellos Por eso digo que realmente Es como si golpearas con 3 barras Casi, casi en cuanto a potencia Yo calcularía tu unos 70-80 de potencia aproximadamente Con este ataque, ¿vale? Con la pasiva y todo ¿Vale? Perfecto Pasamos a lo que es el Los... Es el... Los Dinamax Tenemos El primer Dinamax de Dipoada Confunde a todos los rivales Lo cual Nos viene muy bien Para la pasiva de Más potencia Al golpear a un rival Que está confuso Metemos el Dinamax ¡Pam! Y todos confusos ¿Vale? Luego tenemos El Dinamax de Fuego Que golpeas también potente Y metes el que más soleado Pues como el que tiene Flygon, por ejemplo ¿Ok? Y también tenemos el campo psíquico O sea, el tipo psíquico Que también golpea potente Y mete un campo psíquico Como haría Musarna ¿Vale? Así que Está bastante bien Es Muy polivalente en ese aspecto Tiene climas Tiene campo Confunde en área Nerfea Y pega medio bien O sea que Es un muy buen Pokémon Como digo ¿Vale? Pues ahora sí, chavales Comenzamos con los tableros Empezamos con el de nivel 1 Que imagino que se pueda rellenar todo Yo diría que sí Pam, 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 pam Bueno, pues todo Pues dejaríamos más o menos Algo así ¿Vale? Ese sea el de nivel 1 ¿Ok? Nivel 2 Nivel 2 Lo tengo aquí ya hecho Sería este de aquí ¿Vale? Y lo enfocamos sobre todo Al pillo mágico Que es su tipo hada Ataque con fusión tal No sé qué Más Más busteitos y demás Ultra eficacia incluso Y potencia ¿Vale? Perfecto Y así nos vamos a los tableros tochos Vamos allá Vamos a la locherilla Y empezamos Primer tablero Enfocado al movimiento Compi Es decir A tipo hada Porque vas a golpear con él Con el compi Sería Es muy Buen Nuker ¿Vale? Podéis ver un vídeo que hice hace unos días Hace un semanito así De los cálculos de daño De jaterene Y lo que mete es burrísimo ¿Vale? Lo comparemos con Grimflard Y pega más fuerte con Grimflard El doble En cuanto al movimiento compi Para nukear Empezamos Uno Y dos compi impulsores ¿De acuerdo? Y empezaríamos a medirle Cosas de tipo hada Y cosas de Para compi impulsor Para el compi ¿Vale? La primera Confusión rival Compi impulsora Si el rival está confuso Golparemos más fuerte Como vas a tirar el compi Con el tipo hada Confundiremos el área Con el Dinamás que tiene ¿Vale? Así que esto Espectacular Y seguimos por aquí Enganchamos con esta Aumenta ataque especial En uno Cuando nos metemos El busteo Recordar que el ataque especial Te sube en dos Con el busteo Con esto subiríamos un tres Como son dos usos Un más seis Te pones a full de ataque Especial Y a full de crítico También ¿Ok? Seguimos Vamos por aquí Y cogeríamos lo siguiente Ataque con fusión Más cuatro 50% De probabilidad De confundir A un rival Cuando lo golpeamos ¿Vale? No solamente confundiremos Con el compi Dinamax Sino que también Con ataques normales Lo cual Es muy factible Para engancharla Con la pasiva Que tenemos Con impulsora Confusión ¿Vale? Y seguimos Le subiremos El G a castigo Que es la potencia Tipo hada Del Dinamax Y más diez De ataque especial Incluso ¿Vale? ¿No sobra un puntito? Pues ahí está Fijaos Que bien se nos queda El tablerito Bastante bueno Full potencia Más potencia Al Dinamax De hada Más potencia Por aquí Confundimos fácil Con pipotencia Con la confusión Y demás Y full ataque especial Espectacular Se nos queda Un Pokémon Muy bueno Chavales Tipo hada Este es el que os recomiendo Seguimos Pasamos Al de tipo fuego Vamos a ver Tablero de fuego También veremos Para mí El más interesante Sería el de tipo hada Y el de sabotaje Que lo veremos al final El último ¿Vale? Vamos al de tipo fuego Comenzamos PAM PAM Llama embrujada Llena barras Para cargar barritas Velocidad solar Sol curativo Y esta de aquí Y esta ¿Qué es lo que hacemos? Velocidad solar Más barras Se llena más barra Obviamente cuando hace sol Tenemos sol con él Con él Porque tenemos el Dinamax de fuego Sol curativo Nos sube un poquito de vida Con cada acción que hagamos Bajo el sol Igual Y esta también Es muy buena Probabilidad de 100% De bajar Una estadística al azar Cuando golpeamos A un rival Bajamos Lo que sea Ataque, defensa Ataque especial Velocidad Y influye Con cualquier tipo de ataque Podemos hacerlo Con el Dinamax Con el Compi O con movimientos normales Pueden bajar estadísticas A todos los rivales Al azar Sí, pero puedes bajar A todos Y si lo haces El brillo mágico Que es en área Lo bajas A los tres enemigos Espectacular esto Esta es muy buena Sobre todo para el desarrollo De sabotaje Que lo veremos también Y la potencia Del Gigamax De fuego ¿Vale? ¿Qué más nos falta? Ya que vamos a golpear en fuego Pues cogeríamos Esto Y ultra eficacia Esto influye solamente A los movimientos Normales ¿Vale? A lo que viene siendo Al brillo mágico Al psicorrayo Y a la llama embrujada ¿Vale? No a los Dinamax Ni al Compi Solamente a los normales Para golpear más potente Con el fuego ¿Vale? Y nos sobran cuatro puntitos ¿Verdad? Pues por ejemplo Llama embrujada Un poquito más de poder ¿Vale? Potencia de fuego ¿Ok? Perfecto No es muy recomendable este Porque para pegar con fuego Mejor pega con un Charizard Pero bueno También tienes la opción ahí ¿Vale? Seguimos Opción de tipo psíquico Vamos allá Opción de tablero De tipo psíquico Comenzamos Psicorrayo Llena barras Para cargar barritas Velocidad de campo psíquico Bueno, estas cuatro ¿Vale? Más o menos como Lo de aquí arriba Pero aquí abajo ¿Qué hace esto? Velocidad de campo psíquico Más velocidad de barras Cuando hay campo psíquico activo Lo cual Lo metemos con nuestro Dinamax Campo psíquico curativo Nos curamos un poquito Con cada acción Bajo el campo curativo Y reducir Hostia, está muy guay también 50% de bajar la defensa especial En uno Cuando golpeamos A un rival ¿Vale? Ya sea con cualquier movimiento Con el Dinamax Compi y tal Esto es muy bueno Sobre todo para Mewtwo Porque Mewtwo tiene potenciadores De defensa especial A menos defensa especial Tenga rival Más potencian Su compi impulsor Con Mewtwo Y Mewtwo revientas Con él ¿Vale? O puede ser tal Incluso con el mismo Con el mismo Hatterene ¿Vale? Pero está muy bien 50% de bajar Defensa especial ¿Vale? Ya lo hace de por sí Con la pasiva ¿De acuerdo? Pero bajaríamos De dos en dos Cuando se active Y la más potencia Con el movimiento Gigamax De tipo Sequico ¿Vale? Le ponemos también Psicorayo Más potencia Por aquí Y lo mismo Y lo mismo de antes Ultra eficacia Para pegar más fuerte Con La ultra eficacia Con Con el psicorayo ¿Vale? Y nos sobran dos puntitos Por ejemplo Ataque especial Más potente ¿Vale? Listo Acabamos con los tres Tableros de tipos El de Hada El de fuego Y el de psíquico Ahora vamos al tablero Full sabotaje Que también os lo recomiendo Bastante ¿De acuerdo? Vamos allá Vamos allá Tablero full de sabotaje Si no quieres golpear con él O nukear Te metes este tablero Que está muy bien Es muy polivalente Y es muy bueno Como digo Me gusta Me gusta bastante Primero Para mí De la más importante Sería esta ¿Vale? Es la de bajar Un stat al azar Cuando golpeas Con cualquier tipo de ataque Eso está muy bien Vamos a bajar stat Vamos a sabotear Ya bajamos Como digo Por apasiva Ataque especial Y defensa especial Con esto bajaremos Otro stat más al azar Y si golpeamos Con brillo mágico Golpeamos en área Pues bajaremos A los tres O sea que esto Está muy bien Eso es un 100% garantizado De bajar un stat al azar ¿Vale? Y luego vamos a poner también La otra Como he dicho antes Que es la de Bajar defensa especial Un 50% O sea Bajaríamos En total Bajaríamos Ataque especial Defensa especial garantizada Luego Un stat al azar Con la casilla Que tenemos aquí arriba ¿Vale? Y luego Podemos bajar Otra más De defensa especial Si se activa esta Que es un 50% Bajamos 4 stats Realmente Y si golpeamos en área Bajaríamos Los 4 Pero a los 3 Buenísimo ¿Vale? Buenísimo sabotaje En ese aspecto ¿Vale? Seguimos Bueno esto lo lanzamos Por aquí ¿Vale? Y vamos a coger Lo siguiente Cogeríamos Ataque confusión La veo súper útil Para sabotear Ya sé que vamos A sabotear La confusión Con Lo que es Con el Con el Dinamax Pero es que también Nos conviene golpear Y ir confundiendo A full ¿Vale? 50% De confundir a rival Cuando golpeamos Con brillo mágico Pan, pan, pan Confundimos en área ¿Vale? Y bajamos stat en área Todo en área Y aparte Llena barras De lo que es El brillo mágico Gastaremos una barrita De vez en cuando En vez de dos Y nos faltan Los 11 puntitos ¿No? Perfecto Pues vamos a ir aquí ¿Vale? Esta de aquí ¿Ok? ¿Por qué? Probabilidad De aumentar Lo que es el busteillo Para pues eso Tener un bustito más Que nunca nos viene mal ¿Vale? Así que más o menos Eso sería Porque más o Mejor que ponerle otra cosita No lo veo conveniente Realmente así está bien Y luego le ponemos Un poquito de velocidad ¿Listo? Para mí Este abrio es muy bueno Es el más polivalente Que tenemos para él Porque sabotea De muchas maneras Y lo hace bastante bien Te baja 4 stat Con un solo ataque Y lo hace en área Buenísimo ¿Vale? Recomendable sobre todo Así que chavales No tengo más que decir Esos son los que tenemos Repasamos Tablero de sabotaje Tablero de tipo psíquico Tablero de tipo fuego Y el tablero de tipo hada O compi Nuker Para él ¿Vale? Como digo Si vais a nukear Usar este Y si vais a sabotear Que es muy recomendable Usar el otro ¿De acuerdo? Pues chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Dejar un like Suscribiros Y apuntar al sorteo Que lo tenéis en la descripción del vídeo Mañana lunes Sorteamos 20 euros Como siempre Como en todos los directos Sortearemos 20 euros Para la gente que se apunte ¿Vale? Un abrazo Nos vemos Y como siempre Carta de piric En la descripción Ahí están Chao Suscribíos Y sí Me dejad un like Por cierto Llegamos a 20.000 Suscriptores en Youtube Chavales Gracias a todos La verdad Ya lo dije en el último vídeo Pero otra vez De verdad Muchísimas gracias a todos Un abrazo Y nos vemos Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo